Paldies 4 Espere espere silueño no venga no tengo comida aqui ahorita lo ponemos allá que chupete esta haganle salud a niña Inés vean silueño Se sigue con la ordeñada de la mona de Silue este sábado de 21 de julio 2013 y el siloeño cada día más grande también yo siloeño, siloeño a ver saludos a su tío Inés siloeño que venga a tomar leche en la postera que venga a tomar leche en la postera así su ordeña a la mona de siloeño ahí está el siloeño esperando poder chupar teta hoy es 29 de julio de 2013 estamos en la ordeñada de la mona de siloe pon el terreno para que chupe a tomar la leche vaya, vaya, rime miren eso que chupe ok 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 ok